Bienvenidos al programa de Camino 519. Nuestra serie 5 es la de preguntas y respuestas. Hoy tenemos una pregunta que nos hace Diego Alonso desde Colombia. Y lo que él quiere saber es si las religiones dan lo mismo. Si es lo mismo una religión que otra. Al fin y al cabo, pues, parece que todas hablan de Dios. Entonces, no se supone que puedo seguir este camino o también este otro. ¿Da lo mismo? ¿En qué sentido da lo mismo? ¿O tal vez deberíamos tomar una posición así como un poco radical? Hay gente que cree que ser católico significa ser intransigente. Pero otros creen que ser católico significa ser tan universal que terminas aceptándolo todo. Vamos a ver si podemos traer alguna luz de respuesta para esta interesantísima pregunta de Diego. Que nos ha escrito desde Colombia. La pregunta de Diego Alonso es sumamente oportuna. Creo que hay bastante confusión en este tema. Podemos decir que se dan como dos extremos. Según un extremo, todas las religiones son equivalentes. Todas las religiones son equivalentes. Ese es un extremo. El otro extremo es lo que no sea católico es error o pecado. Estos son los dos grandes extremos que suelen darse con respecto a la religión. Y por supuesto, hay una oposición total entre esos dos extremos. Lo que la iglesia enseña, por ejemplo, en el catecismo y lo que la iglesia enseña, por ejemplo, en una declaración muy importante que se llama Dominus Yesus es distinto. Es decir, no se queda en ninguno de estos dos extremos. Yo creo que vale la pena conocerlo. Yo voy a referirme sobre todo a esa declaración y aquí escribo su nombre. Dominus Yesus quiere decir el Señor Jesús, por supuesto. Este es un documento que produjo la Congregación para la Doctrina de la Fe y que yo creo que nos trae una tremenda claridad sobre todos estos temas precisamente para evitar esos extremos. Este documento es del 6 de agosto del año 2000. En aquella época era director de la Congregación para la Doctrina de la Fe Joseph Ratzinger que después unos cinco años después llegó a ser el Papa Benedicto. Estuvo ejerciendo el ministerio de Pedro el ministerio en el papado desde el 2005 hasta ocho años después hasta el 2013. Bueno, ¿qué encontramos en este documento tan importante y por qué lo citamos? Básicamente de lo que se trata es de evitar los dos extremos que hemos dicho. No se debe decir que todas las religiones son iguales o que da lo mismo una religión que otra. Tampoco se debe decir que toda la verdad la tenemos nosotros y que nadie más la conoce. Ninguno de los dos extremos. Entonces, en los primeros párrafos de Dominus Yesus ya nos encontramos con esta frase. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones o sea, distintas de nosotros, nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Ese es un texto muy importante. Ese texto nos está haciendo ver que nosotros por una parte mantenemos una claridad y una certeza en lo que creemos, pero, por otra parte, sabemos que hay semillas de verdad que se encuentran en otros lugares. Hay destellos. Esas son las palabras que se utilizan. Hay destellos hay semillas de verdad que pueden encontrarse en todo tipo de personas, incluyendo, por supuesto, personas que no son creyentes. También en esas personas se pueden dar luces de humanidad, luces de claridad. esta frase que yo acabo de leer y que se encuentra en Dominus Yesus proviene desde el concilio Vaticano II. Está en un documento que se llama Nostra Etate, que es el gran documento sobre el diálogo interreligioso en el número 2. Entonces, tenemos certeza de aquello en lo que creemos y a la vez sabemos que hay semillas de verdad, hay destellos de verdad que pueden estar presentes en muchos otros. Como hay estas semillas y destellos, quiere decir que nosotros debemos tener una actitud de diálogo. ¿Puedo aprender algo de un musulmán? ¿Puedo aprender algo de un budista? ¿Puedo aprender algo de un shintoísta? Sí. Entonces, el diálogo es necesario. Pero, por otra parte, nosotros tenemos un deber de evangelización. Tenemos el deber de la misión. Y ese también es necesario. Aquí se da como una especie de contradicción, diría uno. Pero, en realidad, no hay contradicción entre diálogo y misión. El diálogo no debe destruir a la misión. La misión no debe destruir al diálogo. ¿Qué entendemos por diálogo? El diálogo es, ante todo, el instrumento principal del conocimiento entre los seres humanos. es decir, para comprender cuáles son las preguntas a las que responde el diálogo, pues, ¿qué creen esas otras personas? ¿qué esperan? ¿Sí? ¿Qué género de vida? ¿Qué vida prometen ellos? o mandan ellos? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué vida tienen? Y otras preguntas, en cierto sentido, menores, como, por ejemplo, ¿qué celebran? ¿Y cómo lo celebran? Esa también es una pregunta que tiene su importancia. Y esta que no es de menor importancia tampoco. ¿Qué dicen ante el Evangelio de Cristo? Estas son las preguntas básicas del diálogo interreligioso. En lo que ellos creen podemos encontrar puntos de contacto. Por ejemplo, si hablamos con un musulmán, el musulmán me va a decir yo creo que hay un Dios, un solo Dios, y que ese Dios es eterno, sabio, justo, compasivo, poderoso, todas esas palabras que me está diciendo el musulmán yo puedo decir eso es lo que yo creo también. Es decir, tenemos puntos de intersección. El diálogo me ayuda a descubrir cuáles son esos puntos de contacto, cuáles son esos puntos de intersección. Ahora, el musulmán me va a decir cuando yo le pregunte por el Evangelio de Cristo esta quinta pregunta, el musulmán me va a decir Jesucristo fue un profeta dentro del camino del judaísmo, pero Jesucristo que fue un hombre admirable, fue solamente un hombre, no hay perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo, las cosas no han cambiado porque Cristo haya muerto, él no resucitó, él no es hijo de Dios. Entonces cuando el musulmán empieza a hablarme así de Cristo y por consiguiente de los sacramentos y de la iglesia, yo me doy cuenta que lo que él cree no es lo que yo creo, él va a querer que yo crea que Mahoma es el profeta, el profeta definitivo, yo no creo eso, entonces voy a encontrar que hay cosas que yo creo y él también cree, hay cosas que yo creo y él no, por ejemplo que Jesucristo es el Señor, hay cosas que él cree y yo no, por ejemplo que Mahoma es el profeta de Dios, y hay cosas que ninguno de los dos creemos, todas esas posibilidades se van a dar, y el diálogo es para esto, el diálogo es para descubrir que creen, que esperan, que género de vida predican, o mandan, por otra parte nosotros también admitimos la importancia de la misión y la misión en que se basa, porque nosotros hacemos misión, pues nosotros hacemos misión porque estamos convencidos de que el sacrificio de Jesucristo es un bien para todos, si es un bien para todos voy a escribir completa aquí una frase es injusto callar el nombre de Cristo ante aquellos que no creen en él no solamente es una injusticia porque es una terrible ingratitud contra Cristo sino que es una injusticia porque como es que yo conozco de Cristo y no estoy transmitiendo esa riqueza hay un bien infinito de Cristo antes hemos dicho que estas personas pueden tener destellos y semillas de verdad pero es que yo quiero que se queden solo con destellos y semillas no quiero yo acaso que lleguen a esa plenitud que está solamente nuestro Señor Jesucristo entonces nuestra actitud ante las distintas religiones es nosotros reconocemos que hay bienes que es lo que hemos llamado semillas nosotros reconocemos que hay bienes en estas comunidades en estas religiones reconocemos que hay bienes ahí pero nosotros estamos convencidos de que la plenitud se encuentra en Cristo y el diálogo no destruye la misión y la misión no destruye el diálogo si yo hago misión sin diálogo estoy desconociendo lo que ya Dios hizo en ellos si yo hago diálogo sin misión estoy cometiendo una injusticia contra ellos entonces debo preservar el diálogo respetuoso como nos dice Nostra Etate conocer apreciar valorar lo bueno que en ellos hay pero al mismo tiempo tengo un deber de servir a estas personas presentándoles no imponiéndoles el mensaje de Cristo yo creo que hay un juego de palabras que responde muy bien a la pregunta que hemos abordado el día de hoy nosotros proponemos nosotros no imponemos lo nuestro no está en imponer sino en saber ofrecer en saber proponer eso es lo que hemos de hacer ante todo como cristianos eso es lo que nos marca lo que nos define como verdaderos seguidores de Jesucristo siempre bienvenidos soy Frank Nelson Medina su acompañante y guía en esta parte del trayecto